Alejandro Tello Cristerna, candidato de la coalición Zacatecas I a la gobernatura de Zacatecas, se dijo totalmente dispuesto a participar de los debates que el Instituto Electoral de la entidad lleve a organizar, asegurando que es a través de este tipo de ejercicios de discusión que los ciudadanos zacatecanos podremos conocer mejor las propuestas de los diferentes candidatos. Yo estoy en condiciones de debatir en cualquier momento, creo que es importante, es un ejercicio de hacerle frente a la ciudadanía de lo que uno piensa, de las propuestas que uno tiene. Creo que por respeto a los otros seis candidatos debemos debatir todos. Yo no entiendo de verdad, y lo he dicho varias veces, por qué tengamos que tratar de minimizar y sobre todo no quisiera pensar que se está minimizando a candidatos ciudadanos, que hoy es una de las condiciones que tiene esta elección. Yo estoy en la mejor disposición en el momento, si es hoy mismo, que el Instituto nos invite y cuantas veces nos invite, en mi persona van a encontrar respuesta positiva. Todos los candidatos, todos, hasta quien lo afirma de esa manera merecen todo mi respeto, es una competencia de siete a la gobernatura, de 58 o muchos más a los municipios, pues 58 por partido y un tanto igual a las diputaciones. Entonces creo que tenemos que hablarle a la gente con la verdad. Hay que participar todos, creo que todos tienen cosas valiosas, cosas que pueden enriquecer hasta la visión de los demás. Entonces yo insisto, yo estoy en la mejor disposición. En el momento en el que se desarrolla el debate, ¿cuál sería llamado a los otros contendientes para que se apremie la propuesta y no tanto la demostración? Pues ahora sí que cada quien tiene sus formas de ver las cosas. En Alejandro Tello van a encontrar a alguien en cualquier debate y en cualquier foro que va a llevar una propuesta, su modo de pensar, que se puede perfeccionar, claro que sí, que se puede enriquecer, claro que sí. Si en los debates los compañeros, sea cual sea, van al señalamiento, a la denostación, a la agresión, pues bueno, a final de cuentas ellos son libres de hacer lo que gusten. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.